Estamos terminando de estampar y nos damos cuenta que... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah! Lo manchamos. ¿Ahora cómo sale esto? Acabamos de manchar una prenda y no nos dimos cuenta. ¡Aaah! ¿Cómo sale? Ahora, ¿cómo saco este... esta mancha? ¡Mmm! ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? A ver, que tenemos una mancha, sea cual sea el error, sea cual sea, así te haya derramado un poco de tinta o no haya limpiado bien tu cuadro, sea cual sea el error, siempre te vas a preguntar cómo quitar esta mancha. Para eso, tenemos la herramienta del video anterior. En el video anterior les enseñé una herramienta indispensable para cualquier taller, la pistola. Esta herramienta va a hacer de que nosotros podamos quitar lo que es las manchas, las imperfecciones de la tela. Pero, ¿cómo se usa? ¿O qué elementos o qué materiales necesita para que funcione esto? A ver, al principio cuando yo comencé, al momento de querer recuperar o limpiar mi tela, ¿verdad? Han habido muchos videos en el cual te dicen, ay, con acetona se limpia, se limpia con querosene, límpialo con gasolina, con lejía. Lo único que vas a hacer es malograr todo lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque la lejía lo único que va a hacer es manchar por esta parte de acá y no se va a quitar del todo la pintura. Miren bien. A ver, vamos a acercar el... Acá. Para que ustedes puedan ver, ¿no? Esta es una mancha. Por algo, ves, se ha pintado, tu cuadro ha estado mal. Es así como vas a tener tu linda y hermosa mancha. ¿Pero cómo la sacamos? Yo te voy a enseñar. Nos vamos a comprar esta pistola, esta herramienta, que también te voy a dejar un link en la descripción para que puedas ver en Amazon, que también lo venden, y lo puedes adquirir, estés donde estés. Estés en Japón, en China, en Estados Unidos, en cualquier lugar lo vas a poder encontrar. Vamos a necesitar también un acrílico. Este es un thinner. Con este material vamos a hacer que funcione esta herramienta. Para los que no saben cómo se usa esta herramienta, en realidad, acá no tienes mucho que mover. En esta parte de acá arriba no tienes mucho que mover porque todavía recién estás conociendo la máquina. En la parte de atrás sí tienes que mover, ¿no? Para graduar la presión. Esto sale a través de una presión y por acá lo vas a ir regulando. Ya vas a ver. Te voy a enseñar todo. Vamos a llenarlo. Quitamos la tapa de abajo. Vamos a llenarlo con thinner. A ver, ya. Le vamos a echar toda la botella. Hay que taparlo con cuidado, no se te vaya a caer. Vas a perder toda tu inversión. Una vez que ya esté bien seguro, ya está listo por usar. Ahora tenemos que conectarlo. A ver. Ahí ya sale. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agarrar la prenda en la parte donde está manchada. Esta parte de acá. Vamos a apoyarnos de un vaso o de un objeto circular, ¿no? Para poder estirar la prenda. Para el ejemplo yo voy a utilizar este vidrio. Tú puedes utilizar cualquier cosa. Mira bien. Mira cómo lo hago yo, ah. Vas a agarrar acá. La parte donde está el... Está manchado. Vamos a acercar porque hay gente que no mira. Hay gente que... Hay gente que dice, no, no te creo. Es magia. Miren. Acá está. Ahí está de cerquita. ¿Qué te parece? ¿Lo quitó o no lo quitó? ¿Magia? No, no es magia. Esta herramienta te va a salvar la vida a ti. Tú que estás, este... Pensando, buscando cómo vas a encontrar la solución para quitar la mancha de tu prenda. Yo también lo he pasado. Yo también lo he vivido. Así que esta herramienta te va a servir a ti bastante. ¿Cómo lo usas? A ver, no lo vas a usar como si fuera un pulverizador. Esta herramienta te va a servir para temas puntuales. No lo vas a utilizar todos los días o a cada rato. Ahora, antes de que te vayas, te voy a dar una... Una recomendación más de cuál es... Cómo puedes utilizar esta herramienta para lavar tu cuadro de serigrafía. Porque yo te voy a enseñar todo. En algunos casos, cuando nosotros lavamos nuestro cuadro de serigrafía, nos van a quedar pequeñas marquitas, mira. Pequeñas emulsiones que no quieren salir, ¿no? Esto también lo tumba. Mira. Esto lo tumba lo que es la pistola. Esto lo va sacando. Esto te va a ayudar bastante para retirar emulsiones que no están... Que no quieren salir, ¿no? De emulsiones que en realidad... Te va a tomar bastante tiempo tumbarlo. Así que te va a ayudar para tu cuadro de serigrafía también. ¿Quién te enseña así? Ningún taller. Yo nomás te voy a enseñar todo. Así que esta es la parte del video que les prometí. Cómo quitar la mancha de tu estampado si es que malogras o de repente por casualidad se te mancha. Al momento de estampar siempre nos ocurre cualquier cosa. Así que estas recomendaciones o estos tips que te estoy dando te van a ayudar bastante a ti que estás empezando. Mi nombre es Charles Rebaza. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!